Buenas tardes amigos, desde aquí el grupo Almas Perdidas CDM quiero coger, deciros felices fiestas y próspero año nuevo, abrazo, me voy que tengo que hacer cosas. Buenas tardes amigos del Misterio, hoy el grupo de Almas Perdidas CDM os desea a toda la familia del grupo de Almas Perdidas unas felices fiestas y un próspero año nuevo, bendiciones familia. Buenas tardes amigos del Misterio, a todos los seguidores y a toda la familia de Almas Perdidas CDM, desearles una feliz navidad y que tengan cuidado con los virus. Buenas tardes, mi nombre es Cristina, del grupo de Almas Perdidas CDM y desde aquí queremos felicitarles la Navidad y un próspero año nuevo. Un beso a todos. Buenas tardes, mi nombre es Pedro García y quiero visitar las navidades y estudiar yo nuevo y seguir suscribiéndonos al canal Almas Perdidas CDM. Hola, buenas tardes, mi nombre es Colsu, soy del grupo de Almas Perdidas CDM y desde aquí os quiero desear un feliz año nuevo y felices fiestas a todos. Un beso. ¡Feliz papá Noel! Dime una cosa, suscribiros a Almas Perdidas CDM. ¡Me voy! Os mandaré. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Besos y bendiciones a todos. ¡Felices fiestas! Buenas tardes amigos del misterio este año volvemos un año más a las navidades y desde el grupo de Amasperidas CLM queremos desearos unas felices fiestas y un próspero año y que os tenga muchas cosas los reyes y una mía de patín no te ha faltado hacer así lo paro aquí ¡Ay Dios mío! Buenas tardes mi nombre es Cristina y queremos felicitarles la navidad y próspero año nuevo y pero... ¡Qué cajita! ¡Qué cajita! ¡Qué cajita! ¡Qué cajita! ¡Ay Dios mío! feliz navidad feliz navidad feliz navidad lo espero año felicitá Gracias por ver el video.